Muchas gracias a César Botero por estar acá acompañándonos. Es un placer, nos honra tener aquí a César, tal vez ustedes no lo saben, pero César trabaja en Telefónica y fue de los gestores de Campus Party en el 2008. Es uno de los culpables de que hoy tengamos Campus Party aquí en Colombia. Entonces, pues nada, bienvenido César. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. El sonido bien atrás. Esto, pues primero que todo agradecerle a Carlos por la invitación a Campus. La verdad es que esto es un evento muy interesante. Tiene amigos y tiene enemigos, pero esto es una tendencia y esto es lo que está pasando en el planeta. Entonces, yo lo que armé fue una presentación donde lo que les planteo es un viaje por el cerebro. Y a partir de ahí, digamos, es donde vamos a descubrir qué es lo que pasa con nuestro cerebro cuando estamos de compras. Eso es más o menos un poco y qué hay que hacer para poder impactar el cerebro de una buena manera. Yo siempre prefiero empezar contando un poco quién soy. Yo hice una maestría, yo estudié ingeniería eléctrica y después hice una especialización en software de redes. Después me fui a estudiar a Maryland, hice una maestría en telecomunicaciones. Y en el año 2005 entré a trabajar en Telefónica. Cuando yo llegué a Colombia, traía un regalo muy hermoso que era Lucía, que es mi hija. Hoy en día tiene cinco años. Y Claudia, que es mi señora. Y siempre las pongo en las exposiciones para recordarme de dónde vengo y para dónde voy. Que eso para que les sirva también. Bien, hago Tai Chi hace muchos años. Eso es cuando ustedes ven por ahí unos personajes en los parques, así estirando los brazos despacito y suavecito. Es un arte marcial que ayuda como a centrar la mente. Hoy en día estoy trabajando en un proyecto que se llama Cambio de Marca, porque la compañía tomó la decisión de cambiar de marca. Y seguramente dentro de unos meses ustedes van a oír suficiente del tema. Pero pues yo soy el responsable por el cambio en Colombia. Y soy campucero. Hace, cuando estaba en España, me tocó ver en Valencia cómo estaba moviéndose este rollo que me pareció espectacular. Y cuando llegué a Colombia, pues yo salí como con el maletín en la mano a vender esto dentro de la organización. Y todo el mundo me decía que estábamos completamente locos y rayados. Pero la verdad es que es muy satisfactorio llegar aquí, además como expositor hoy, a la tercera. Yo hice la de Valencia, hice la de Brasil, las dos de Colombia. Fui campucero en todas las anteriores. Y es una dicha poder estar aquí compartiendo con ustedes. Así que entrando en detalle, empecemos este viaje. Estoy hablando de muchas gracias. Esta breve introducción Esta breve introducción de este viaje al que los estoy invitando empezó con este video que obviamente es una simulación, esto fue el accidente más trágico que ha habido en la historia de la aviación, fue en Tenerife en el 77 y este señor se llamaba el capitán Van Santen, este señor tenía dos características muy importantes, la primera era que era el director de seguridad de KLM que era una de las aerolíneas más importantes y que se ha caracterizado por la seguridad en el mundo y la segunda era un piloto senior, era uno de los tipos que más horas de vuelo tenía en el mundo, Este señor toma una decisión completamente absurda y es con el avión, con un jumbo que tenía él a cargo en la cabecera de la pista, toma la decisión como ustedes lo vieron ahí, de decirle al copiloto nos vamos, había cero visibilidad porque la neblina estaba completamente, el aeropuerto estaba full de neblina, y resulta que acaba de aterrizar otro jumbo de Panam y el tipo estaba tratando de entrar a una de las pistas que hay a los lados de la principal y pues este señor con todo este bagaje, la única manera en que uno podría llegar a explicar el comportamiento de cómo fue que este señor con todo el conocimiento que tenía en su cabeza, pero toma una decisión pues de semejantes catástrofes, 584 muertos le costó la decisión, esta primera parte es tratando de explorar si ese comportamiento irracional digamos que hace tomar algunas decisiones como esas, se pueden explicar y estos dos hermanos que son los hermanos Brafman han escrito un par de libros, a este se llama Sway, donde tratan de explicar con estos tres argumentos, donde lo que están diciendo es, el miedo a perder, la atribución de valor y el diagnóstico parcial son tres argumentos con los que uno podría explicar por qué una persona puede tomar una decisión irracional, el primero del miedo a perder es lo que normalmente le pasa a los jugadores, cuando los jugadores adictos empiezan a perder, en su inconsciente empiezan a hacer todo lo posible para volver al estado inicial, pero entre usted más juega y más pierde, por alguna razón la adrenalina que le está soltando a usted el cuerpo, todo su cóctel químico que le está pasando a usted en su cabeza, le genera tanto o más placer que el ganar, entonces ese digamos es una de las maneras en que se puede explicar, la atribución de valor nada más peligroso que la primera impresión, eso de que le enseñan a uno de que en la primera impresión está todo, eso es falso, con eso hay que tener muchísimo cuidado porque si uno digamos usualmente toma decisiones basadas en la primera impresión, puede ser o lo puede llevar digamos a tener comportamientos irracionales. Y el otro es el diagnóstico parcial, que fue un poco lo que le pasó al capitán Van Santen, que viendo la neblina que era evidente como de cortar con cuchillo y este señor decide arrancar, es tomar una decisión absurda, cuando la evidencia es tan clara. Entonces la pregunta digamos que yo me hice a lo largo era bueno, entonces será que es que todos somos irracionales y un poco para poder explorar eso, pues nos vamos a ahondar un poquito en el cerebro, a ver a dónde llegamos. Y en este viaje digamos del cerebro, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con todo lo que está pasando aquí, y es que el cerebro está compuesto de neuronas, y las neuronas son alrededor de 100 mil millones de neuronas las que tenemos cada uno dentro de su cabecita. Lo más maravilloso que tiene el cerebro es que esas neuronas tienen entre mil y diez mil conexiones cada una. Ahora, lo que hace que el cerebro sea maravilloso no es el cerebro per se, es la conectividad que hay dentro del cerebro. Cuando las neuronas se empiezan a interconectar, eso es lo que empieza a generar inteligencia. Cuando usted empieza a hacer, eso de que nos enseñaron que loro viejo no aprende a hablar, no hay nada peor que eso. Cuando usted puede ser creativo o puede ser del lado racional, y no hay nada más maravilloso para el cerebro que empezar a explorar las otras áreas que uno nunca ha explorado, porque lo que empieza a generar son nuevas conectividades. Y mire lo que pasa cuando esto se empieza a conectar. Hay una cosa que a mí me parece maravillosa y por eso siempre pongo esta foto, y es que las neuronas no se tocan entre ellas, son como el espacio entre las palabras, es lo que hace que las palabras existan. Si usted junta las palabras y les quita el espacio, son ilegibles. Y la naturaleza lo resolvió con químicos, simplemente poniéndole químicos, que es lo que hace la interacción entre las neuronas, entre las dendritas. Y de estos tipos básicos de neuronas, que son los cuatro tipos básicos, el foco principal son estas multipolares o motoneuronas, se llaman esas. Esto es lo único raro que vamos a ver aquí de fisiología. Aquí digamos, hay que traer a colación, cuando uno habla del cerebro, hay que traer a colación un señor colombiano, que es tal vez el neurocientífico más importante que hay en el mundo, y obviamente el más importante colombiano, que se llama Rodolfo Ginás. Este señor se hizo la pregunta clave, ¿por qué tenemos cerebro? ¿Para qué tenemos cerebro? Y una de las primeras respuestas a las que llegó, de las primeras conclusiones, es que el cerebro lo desarrollaron los mamíferos y lo desarrollaron, digamos, los animales, lo desarrollamos para predecir. Y cuando uno piensa en predicción, pues imagínese cuando un tigre bengala lo está persiguiendo a uno, el cerebro lo que empieza a hacer es a generar modelos virtuales de dónde debería brincar para poderse salvar. Porque o usted es comida del tigre o usted se le salva al tigre. Esas son las dos opciones. Y de esa manera es que el cerebro ha evolucionado. Entonces, Ginás, la conclusión a la que llega es que el cerebro es una máquina de predicción. Y lo que todo el tiempo está haciendo el cerebro es generando modelos predictivos. Cuando usted está caminando entre mucha gente, a mí siempre me ha parecido maravilloso cuando uno ve una película desde arriba y usted ve un personaje que está caminando metido como en una estación de tren o en una estación de un transmilenio, que uno pasa por entre miles de personas y eso ni se toca. Usted todo el tiempo está haciendo cálculos de cómo es que se va a meter para poder llegar al sitio donde usted tiene que llegar. Eso, digamos, es un poco lo que pasa con el cerebro. El cerebro tiene una característica que además de maravillosa no sé a dónde nos irá a llevar. Y es que el cerebro es completamente autónomo. Eso significa que si usted le pone la comida adecuada, cierto que probablemente no son ni fríjoles ni chicharrones ni nada por el estilo, sino sales con quién sabe qué tipo de grasas y usted mete un cerebro ahí, ese cerebro se mantiene. El problema que tiene el cerebro, y esa es como la gran búsqueda, es que lo que le cuesta trabajo al cerebro es conectarse con el universo. Y para eso, la manera en que lo resolvió la naturaleza fue a través de los cinco sentidos. Esta es una cosa maravillosa, porque pues al final del día es la manera en que nosotros interactuamos con el universo es a través de los cinco sentidos. Obviamente cuando uno va a hablar en campus, en creatividad, pues me encontré una frase de Ginás que decía que el arte es la capacidad de acariciar del cerebro. Además, yo estuve en una conferencia de Ginás con el maestro Mansur y con otro pintor, Hakan Amihoy, y era muy interesante porque eran dos posiciones completamente distintas, una completamente racional, que es la de Ginás, y la otra es la del maestro Mansur, un poco molesto porque toda la exposición que había hecho Ginás era de tal claridad que a él también le quedó claro que mucho de lo que le pasa a él, o todo, tiene que ver con el cerebro y no con la mano que pinta. Entonces, esto, digamos, es la manera en que al final del día el cerebro se relaciona con el universo. Y al final del día, no importa si uno está viendo un Van Gogh, o está viendo un Monet, o está viendo un cuadro de Warhol como este, lo que todo el tiempo estamos haciendo es pintando. Cada vez que yo estoy observando algo, cada vez que yo veo algo, cada vez que yo miro, lo que estoy haciendo es pintando, que en realidad es como si estuviera acariciando, tal cual como lo describe Ginás. Esto puede ser bien poético y por eso me parece más interesante el approach que puro y duro biológico. Ahora, ¿eso para qué sirve? Esto es solo un pedazo de la interfaz, ahora para ponerlo en términos tecnológicos. Por allá en los 50 hubo un señor ruso, Jarbus, que empezó a explorar cómo reaccionaban, si uno le podía hacer seguimiento a los ojos, qué era lo que hacían los ojos cuando uno estaba viendo alguna figura. Y como pueden ver ustedes ahí en la figura, al final del día, uno lo que está haciendo es pintando. Entre cada trazo y trazo que usted se está moviendo, lo que está haciendo es delineándole, y esa es la información que está decodificando el cerebro al final del día. Este tema, digamos, que se llama eye tracking en mercadeo, sirve para predecir. Y esto sirve para predecir la escogencia de las marcas, ¿cierto? Cuando usted está al frente de una marca, ¿cuál es la que va a escoger? Ese es el drama de todas las compañías. No importa usted que produzca, pero este es el drama de todas las compañías. Y en esto es donde se invierten todos los millones de dólares del mundo, ya vamos a ver. Y ayuda a predecir cuál será la decisión de compra finalmente de este usuario. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo bien interesante de Benetton. Yo quisiera preguntarles qué fue lo primero que miraron. ¿Quién me dice qué fue lo primero que vio? La cuchara. Es bien impactante. Cuando hicieron una evaluación de eye tracking, lo que encontraron era cuál era el recorrido de los ojos entre los 250 personajes y digamos que la ruta que yo les voy a mostrar es la ruta promedio que siguieron todos. Primero fue la base de la cuchara, después la tetilla del señor, se volvían a la base, se guían a la cuchara y el tamaño de las bolas significa el tiempo que estuvieron los ojos quietos sobre esa parte del logo o de lo que usted está viendo, que en este caso era la cuchara. Ahora, finalmente tiene una buena exposición la marca y eso es lo que uno está buscando. Luego el aviso es bueno. Digamos, esa es una conclusión a la que uno podría llegar. Esto tiene tantas implicaciones como que si usted saca un champú y la señora está mirando el champú, la modelo, mira el champú o la foto, la señora lo está mirando usted, lo que nosotros, digamos, el cerebro lo que hace es mira los ojos de la señora y no el champú. Luego su publicidad para el champú no sirvió para nada, si es claro el pedazo. Y eso tiene que ver con el cerebro, eso no tiene que ver con mercadeo, eso lo que tiene que ver es cómo nos relacionamos nosotros con el universo. Esa es la parte, digamos, que es interesante. Entonces, lo que se busca al final del día es incrementar el compromiso emocional. Cuando yo logro tener publicidad que logre enganchar lo emocional en las personas, lo que voy a tener es mayor atencionalidad. Y eso es lo que se busca. Dónde los ojos van a estar puestos. Por eso es que se pelean las compañías. Ahora, entrando, digamos, en neuromarketing puro y duro, esto no es más que la aplicación de las neurociencias al mercadeo. Y eso es un poco como el… Es cómo me estoy… Me voy a hacer aquí por el feedback de allí. ¿Cómo reacciona el cerebro ante un producto, ante un empaque o ante una publicidad, bien sea de una revista o sea de televisión? Entonces, lo que estamos explorando aquí es qué pasa con el cerebro cuando uno está expuesto a este tipo de cosas, a las que estamos expuestos todos los días. En el inicio hubo un señor de apellido Salman, de Harvard, que fue el primero en usar una cosa que se llama el FMI, que ya vamos a explorar un poquito más qué es eso. Y fue el primero que lo aplicó al mercadeo por allá en los 90. Este señor después desarrolló una metodología, y la traigo a colación porque es una metodología muy interesante, que el apóstrofe es ZMET, y lo que hacen simplemente es poner un equipo de psicólogos, diseñadores, sociólogos y artistas, alrededor de una persona en una mesa con una cantidad de fotos. Y a este señor, que es un señor de unos 26 años más o menos, le preguntaron, ¿cómo está viendo usted la crisis en este momento? Y eso fue lo que el señor, entre todos, llegaron a la conclusión, en donde a pesar de que el mar está muy picado, el señor ve por allá al fondo una isla de esperanza, donde hay mucho dolor por las pérdidas que está teniendo. Y esto es interesante para explorar, porque yo sé que este es un tema, digamos, que todavía está muy nuevo en el mercado, pero por eso me parece interesante ponerlo en este escenario, para que los que tomen notas por ahí les quede, y empiecen a revisar este tema también. En el inicio, en Holanda, en Amsterdam, había un señor, Ali Smith, y él fue, digamos, el que acuñó la palabra en neuromarketing, fue como el primero que empezó a explorar este tema. Y en el 2004, y ya vamos a ver los resultados de este señor más adelante, se dictó la primera conferencia en el Baylor College of Medicine en Houston, de neuromarketing. Y vamos, hay unos, esto es bien interesante por los resultados que dio esta conferencia. Las tecnologías, digamos, para el neuromarketing, hay varias tecnologías, yo les traje esta, que es una cosa que se llama imagen por resonancia magnética, y lo que permite buscar, es la información que me da una resonancia magnética, no es más que la estructura y la composición, ¿cierto?, del cuerpo a analizar. Igual yo se la puedo hacer al cerebro, igual se la puedo hacer a una rodilla, igual se la puedo hacer a lo que quiera, y lo que me está dando es la estructura y la composición. Así es como se ve, eso que ven al fondo redondo, es un imán gigante, que genera campos electromagnéticos, y lo que hace es interactúa con los electrones del cerebro que se están moviendo y toda la cosa, entonces por eso es que uno puede saber qué está pasando con el cerebro cuando el flujo de sangre se empieza a cambiar. Así se oye. Así se oye. Y se necesita mucho tiempo metido ahí, luego es un poco estresante, lo importante es que usted ni siquiera se mueva, porque cualquier movimiento afecta la medición, entonces esto es bien complejo, este es el resultado que se obtiene al final, y ahí uno puede saber cuál es la estructura de esta cosa, de lo que usted haya metido allá adentro, en este caso un cerebro. Y la otra tecnología, que es el FMRI que les estaba diciendo ahora, es una resonancia magnética, pero funcional, la información que nos está dando una resonancia funcional, no es más que qué es lo que está pasando en el cerebro cuando usted está haciendo algo. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos aquí, si se dieron cuenta, todos estos colores empezaron a cambiar, uno puede saber exactamente si la persona que está viendo ese video de Obama está interesada, no está interesada, y les voy a dar un ejemplo que me encontré de esta campaña en particular, cuando hicieron mediciones funcionales, una de las cosas que encontraron era que a la gente lo que hacen es que le conectan la cabeza y le ponen un mundo de electrodos, como el que dieron ahorita, y le dan como un aparatico con el que cada vez que a usted le parece algo interesante, usted hace un resulta que después de que hicieron varias mediciones, lo que encontraron era que cada vez que Obama decía cambio, la gente se estimulaba, y a partir de esas mediciones uno empieza a revisar los discursos de Obama y cada cinco, entre cinco y siete minutos más o menos, el tipo repite cambio y lo repite hasta tres veces seguidas para reforzar, no en vano tuvo los votos que tuvo, ahora, esto tiene de largo y de ancho, con esto se puede hacer de todo, por eso hay que tener mucho cuidado, vamos, el tema ético en este tema es muy complejo, el impacto en la investigación de mercados que tienen hoy en día, este es un ejemplo de Estados Unidos, en el 2005 los gastos en investigación de mercados fueron alrededor de 7.300 millones de dólares y en el 2007 fueron alrededor de 12.000 millones y obviamente que uno esperaría que al 2010 pues aumenten, ese es un tema que sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero miren las cifras lo que dicen que aquí es donde algo debemos estar haciendo mal y por eso es que hay que empezar a explorar herramientas distintas para ver qué es lo que está pasando con las mediciones, 8 de cada 10 productos fracasan cuando salen al mercado los 3 primeros meses en Estados Unidos, Japón es el mercado más complejo del mundo, 9.7 de cada 10 productos que usted saca al mercado no sirven en los primeros meses, en los 3 primeros meses, cada año se lanzan al mercado en promedio 21.000 marcas y fallan la mayoría, es porque algo hay detrás que no está claro, que no estamos haciendo bien, entonces al final una de las grandes conclusiones entre los autores digamos que yo exploré para poder hacer la conferencia era la primera es que todo el proceso de investigación de mercado de las respuestas de las encuestas, los focus groups que nosotros nosotros nos gastamos toneladas de dinero en focus group y en hacer encuestas en la calle preguntándole a la gente y pareciera ser que esa información que nos están dando en la calle y en los focus group difiere del comportamiento, lo que uno esto para ponerlo claro es una cosa le está diciendo usted de dientes para afuera y otra cosa es la que está pensando su cerebro que hace que usted actúe de una manera contraria y por eso el fracaso de la mayoría de los productos en el mercado cuando salen entonces digamos que uno de los modelos que se está planteando hoy en día es que el futuro de la investigación de mercado debería ser el análisis cualitativo el análisis cuantitativo y el neuromarketing como una tercera pata que le puede ayudar al tema digamos para soportar esos comportamientos irracionales aparentemente irracionales que están mostrando las encuestas y los focus groups ahora gracias a esto digamos toda esta exploración del cerebro nos ha dado un mayor entendimiento a pesar de que todavía estamos en pañales en el tema y aquí habría que preguntarse cuando uno está a punto de tomar una decisión qué es lo que pasa con nosotros cierto y hay dos paradigmas hay un paradigma digamos que era el paradigma viejo según los autores que era usted primero piensa cierto qué es lo que va a hacer después lo hace y después en función de los resultados usted se siente bien o mal ahora hay un problema muy grave con esto y es que si el pensar en el problema nos ayudara a resolver el problema probablemente los americanos no tendrían el problema sobrepeso y todos los que quisieran bajar de peso podrían bajar de peso fácilmente simplemente pensando en el tema y el nuevo paradigma lo que dice es hay que partir del sentir al hacer y después al pensar y un poco porque cada segundo que pasa y que usted está expuesto a información su cerebro se está de alguna manera estimulando y lo que les quiero hacer es hagan conciencia de esta cara y quisiera preguntarles qué sienten cuando ven este personaje en el slide qué les qué les produce angustia sí dolor este personaje no sabe uno qué y su cerebro está empezando a procesar un mundo de cosas pero yo con que cambie simplemente de slide sí probablemente le saco un mundo de sonrisas a los más sensibles hay unos que ni les importa eso está bien es parte de lo que así es y eso es lo que suele pasar en este nuevo paradigma es lo que estamos explorando hoy en día porque todo lo que está pasando alrededor todo el tiempo lo está usted estimulando y su decisión de compra al final del día está cambiando sí eso es eso es digamos lo que lo que está pasando ahora por allá en los 50 este señor que se llama Paul McLean empezó a explorar una cosa que se llama el modelo triuno del cerebro y ese modelo lo que dice es bueno el cerebro tiene digamos como tres grandes bloques uno que se llama el reptil que es el cerebro viejo el más antiguo otro que se llama el sistema límbico o cerebro medio y otro que es el neocórtex o el nuevo que es donde está la parte digamos cuando hablamos de lóbulo izquierdo y lóbulo derecho esta parte del lóbulo del neocórtex es lo que se ha digamos es donde ha evolucionado el homo sapiens en su último proceso y es la madre de la invención el padre del pensamiento abstracto es donde están todos esos procesos digamos o lineales verbales y racionales y donde están los procesos musicales artísticos abstractos y espaciales esa es como la gran en donde a veces uno se enfoca que uno dice es que fulanito es muy inteligente pero hoy en día estamos hablando de muchas inteligencias porque lo que se busca es cómo desarrollar de una manera integral los dos lóbulos el otro que es el sistema límbico o el cerebro medio este tiene que ver exclusivamente con lo mamífero y lo mamífero está asociado con las emociones con el instinto con el alimento con lograr conseguir el alimento con la huida con el sexo y la reproducción esta es la parte digamos más importante que hace que las especies se mantengan y este sistema si uno pensara esto como un sistema lo único que tiene claro es que o las cosas son buenas son agradables o son desagradables o esto me gusta o esto no me gusta y aquí hay un señor que a mí me encanta que este señor es el cerebro viejo o el reptil este señor es es rígido compulsivo obsesivo ritualista paranoico y aquí lo maravilloso es que uno podría empezar a decir ah es que fulanito parece mamífero fulanito parece reptil fulanito parece como más del neocórtex y la característica que tiene este señor es que a pesar de los errores vuelve y lo repite no importa cuántas veces cometa los mismos errores vuelve y lo repite esto parece una clase de psicología pero este es digamos este es el modelo triuno propuesto por este señor para poder explorar un poquito qué es lo que le pasa a una persona cuando está expuesta a un proceso de compra entonces lo que hice fue construir qué le pasaría a una señora que se va y se para al frente de este maravilloso mostrario lleno de zapatos y la señora dice miércoles mire qué maravilla es el Disney World de los zapatos cierto entonces la señora arranca con todos sus procesos y el primero es toda la parte del neocórtex le empieza a decir pero tenés 23 pares de zapatos tenés 5 nuevos tu marido pero cómo se te ocurre no tenés ni plata para comprarlos ¿sí? salta al cerebro mamífero y la señora y le dice estoy tan deprimida y la señora al final dice ¿sabe qué? me llevo estos dos por favor y usted llegó a la casa y no tiene ni idea qué hace con ese par de zapatos en su casa otra vez así compramos los seres humanos de una manera completamente irracional entonces lo que se ha propuesto es que si la decisión de compra es del reptil y no del racional cuando uno se sienta y hace unas exposiciones maravillosas de Excel y miles y miles y miles de presentaciones y demostraciones desde la lógica de usted por qué debería llevarse un producto al final uno dice bueno pero déjeme yo pienso y usted no se lo lleva y usted un día se levanta con el pie izquierdo se bañó y fue y chur llegó un carro nuevo a la casa y después dice miércoles y ahora ¿cómo va a pagar esto? eso es más común de lo que ustedes imaginan ahí todos se ríen una característica interesante cuando uno entra digamos a explorar el cerebro reptil es que desde el punto de vista de mercadeo si uno logra entender a este reptil la ventaja es que este reptil no tiene sino seis variables a las que atiende este es el más básico de todos los cerebros luego no tiene este señor no entiende mucha información para ponerlo claro todos cuando salimos a comprar actuamos como un cocodrilo con la misma información que un cocodrilo toma decisiones con las mismas igualito estamos tomando nosotros decisiones a la hora de compra este señor responde a seis estímulos es egocentrista solamente responde si hay contrastes si hay algún contraste inmediatamente este cerebro se activa si es tangible tiene que tener principio y final debe ser visual y es completamente emocional emotivo entonces este primero egocéntrico cuando yo me encontré esta foto dije esta es perfecta este cerebro no le interesa sino usted no le interesa al vecino este cerebro no le interesa ni su hijo ni su papá ni su tío nadie este señor no responde sino por usted cuando usted está con un amigo y al amigo lo pica una culebra en la cara así como lo acaba picada este señor su cerebro la primera reacción que dice es siquiera no fui yo o sea yo estoy bien después entra el cerebro mamífero y le dice busca el carro busques un médico ahora si sale todo lo maternal de lo mamífero entonces camine vamos a ayudarle a este personaje pero la primera reacción es siquiera no fui yo así suene muy duro pero digamos que esa es la manera en que está reaccionando el cerebro este señor solamente responde por contrastes entonces eso le garantiza al cerebro que puede tomar decisiones rápidas cuando usted está expuesto a un proceso de decisiones y usted necesita sacar un producto o que ustedes son los que están poniendo un producto en la calle la idea es que el producto sea muy fácil de comprar o a la gente le gusta o no le gusta punto entonces es o hay pérdida o no hay pérdida digamos o hay riesgo o no hay riesgo esto lo hace más rápido o lo hace más lento ¿si? con condón o sin condón eso es una decisión de vida o muerte y el cerebro inmediatamente a menos que usted tenga mucho alcohol en la cabeza puede tomar decisiones irracionales ¿si? este señor necesita que el producto sea tangible eso significa que sea reconocible que sea concreto entonces cuando usted contrata un servicio de grúas y le dicen que solamente lo atienden de 8 a 12 y de 2 a 6 y no lo atienden los feriados eso ya se le enreda a uno la piola el cerebro cuando usted le dice 24 horas 7 días a la semana 365 días al año usted dice compra y probablemente no haga un proceso ni un ejercicio muy importante de cuánto le están cobrando una silla RIMAX más que tangible eso es indestructible punto ¿si? esto me va a producir o no me va a producir dinero eso siempre digamos es una constante que hay ahí hay una cosa muy interesante que además es difícil para cuando usted está exponiendo o para cuando está en cualquier proyecto el cerebro reptil no entiende sino al principio y al final luego cuando usted está con un cliente no tiene sino el momento de su tres puntos final de baloncesto en la que usted se gana el partido es en el segundo de entrada y en el segundo de salida el resto de información no le parece interesante al cerebro obviamente que el neocortes está activo le parece maravillosa la demostración que le están haciendo todo lo que le están mostrando puede ser espectacular su cerebro puede estar a millón pero resulta que el que toma las decisiones si no le queda claro el principio y el final esa es una variable que usted se está perdiendo en su proceso este cerebro digamos que tiene una característica muy interesante y es es absolutamente visual eso significa además eso tiene una una correlación muy importante y es que los ojos que son parte del cerebro están conectados al cerebro reptil ¿si? pues por eso los cocodrilos ven ¿cierto? entonces cuando usted va por la calle y bueno no por la calle que no sé cuando usted está en un bosque y usted entre las sombras su cerebro alcanza a interpretar porque acuérdese que esto es una máquina de de predecir su cerebro todo el tiempo está tratando de predecir cómo cuidarlo y este señor que es egocentrista está pendiente y cuando ve un palo como raro que tiene algunas curvas le dice ojo que esto es una culebra ¿si? y después usted hace el proceso racional y dice no, esto es un palo pero esa diferencia hace que usted esté vivo o que esté muerto eso digamos que es entonces desde el punto de vista del producto ¿qué significa esto? su producto tiene que ser visualmente atractivo eso es súper importante yo siempre digo que es maravilloso ver lo que tiene que hacer un pavo real con semejante plumaje que despliega ¿si? para poderle coquetear a una a una pava eso tiene que ver con eso eso es estrictamente visual yo les quisiera preguntar ¿alguien no se acuerda que estaba haciendo el día que tumbaron las torres? gemelas o alguien digamos que el patrón común es que la gente se acuerda usted que estaba haciendo estaba en la oficina o ya estaba estaba en la casa todavía o estaba en el gimnasio yo que sé o estaba manejando un carro pero en el momento en que usted supo y vio las imágenes lo que hace el cerebro es liberar un cóctel químico que cuando usted lo asocia con ese recuerdo y con un producto es muy potente ahora esto esto obviamente por eso digamos por eso hay que ser profundamente responsable con este tipo de herramientas porque también uno puede terminar haciendo barbaridades ahora yo siempre le digo a la gente que antes de comprar por favor recuerde que cuando usted va a ir a comprar es el cocodrilo el que está detrás y lo que vamos a ver ahora son tres ejemplos del estudio más grande que se ha hecho en el mundo en neuromarketing que costó alrededor de 7 millones de dólares hay un libro que se llama Biology Compradicción está en español también y donde el tipo explica muy bien lo que encontraron y los resultados y la verdad es que los resultados son sorprendentes y probablemente no aptos para menores de edad seguramente algunos se van a sentir choqueados porque las imágenes pueden ser un poco fuertes pero bueno entremos en detalle por allá en el 79 Pepsi lanzó una cosa que se llamaba el reto Pepsi y les voy a poner un videíto para que se acuerden ¡Suscríbete al canal! Este señor que fue del que hablamos al principio Montagay que es el en Houston que fue el primero que hizo una exposición acerca de neuromarketing con resultados específicos lo que dijo es yo quiero repetir el reto Pepsi y lo voy a poner en dos escenarios distintos entonces lo que hizo fue repitió el mismo modelo aquí hay algunos muy poquiticos que seguramente se acuerdan del reto Pepsi en Colombia pero también existió aquí entonces a usted le ponían unas colas al frente y usted probaba y decía esta es la que me gusta y más del 50% de las personas decía que le gustaba más Pepsi el problema es que cuando usted saca una campaña que vale un ojo de la cara que debió valer esa campaña los resultados de la campaña le dicen que el mercado le está indicando a usted que más del 50% de la gente prefiere su producto sobre la competencia pero resulta que el share del mercado que usted tiene es mucho menor del 50% pues tiene que haber alguna cosa rara que le pasa a los consumidores a la hora de ir a comprar entonces este señor lo que hizo fue hacer el mismo experimento pero en el primer experimento digamos el experimento original lo que hacía era que usted no veía los productos que consumía en este segundo experimento lo que hizo fue permitir que las personas vieran que era lo que iban a tomar y en este siguiente experimento ahí si salió la realidad del mercado más del 75% de los encuestados de los que hicieron la muestra decidieron que era Coca-Cola ¿cierto? entonces la palabra no me la inventé yo pero es una parte del cerebro que se llama el putamen ventral que se activa ante los sabores agradables entonces en principio cuando usted prueba una cola y el sabor es agradable esa partecita simplemente se prende y uno puede medir exactamente que fue la que se prendió y uno sabe listo le gustó ¿cierto? en la siguiente muestra del experimento que era las personas viendo lo que se estaban tomando lo que encontraron es que se activaron dos partes una que era el putamen ventral el de los sabores agradables pero también se activó una parte que se llama la corteza prefrontal interna ¿si? que tiene que ver con el pensamiento y el discernimiento y lo que hace digamos lo que pasa con este reto Pepsi ¿cierto? es que todos desde que estamos chiquiticos de alguna manera Coca-Cola se nos ha metido por los poros ¿cierto? entonces uno se acuerda del osito de Coca-Cola se acuerda de Santa Claus con la Coca-Cola eso es una de hecho es la marca más reconocida en el planeta por eso digamos no es gratis que los personajes sean los primeros son unos bárbaros pero lo que los tipos han hecho es que todo lo que tiene que ver con la historia logotipo color diseño fragancia comerciales es de Coca-Cola y usted lo tiene completamente asociado ¿cierto? y tiene una relación y además se construye una identidad emocional con esa marca luego miren lo complejo de este tema no importa si a usted le gusta más el otro producto la identidad emocional es tal que usted toma usted termina comprando otra cosa y eso digamos fue la gran respuesta de Coca-Cola del reto Pepsi este es American Idol todos conocen American Idol ¿cómo se llama el programa aquí? ¿cómo es? Factor X digamos que es el mismo modelo ojo los vasos estos señores tienen vasos de Coca-Cola todo el tiempo todo el programa donde usted los vea sentados hay una Coca-Cola servida de hecho esta semana estábamos viendo en el canal creo que argentino que estaba transmitiendo los partidos de fútbol y probablemente hay algunos que se dan cuenta otros ni se dan cuenta pero a usted se le queda el rojo de la Coca-Cola ya metido pero había una característica que me llamó la atención y era que todas las Coca-Colas estaban cerradas lo que significa que ni siquiera la habían probado ahora cuando usted coge y hace esto y hace glu 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 delante de la audiencia su cerebro inmediatamente dispara unas neuronas que se llaman neuronas espejo e inmediatamente sienten el mismo placer con que el señor se está tomando esa Coca-Cola y usted se para para la cocina y ahí se busca una Coca-Cola y no sabe por qué usted se terminó tomando una Coca-Cola este programa cada patrocinio es el que tiene mayor audiencia en Estados Unidos luego el patrocinio obviamente que vale una pasta importante eran 26 millones de dólares por patrocinador y los patrocinados eran Coca-Cola Ford y Singular y después lo compró AT&T se hizo un experimento cogieron 400 personas se le pasaron 20 marcas cierto esto es como lo conectan a uno así es en la vida real y lo que hace es que uno revisa los sitios en el cerebro que tienen que generan atracción repulsión y memoria la memoria es la recordación de la marca es lo más importante y por lo que se pelea en el planeta de que la gente se acuerda de la marca de uno no en vano 21 mil marcas al año ni siquiera aparecen entonces lo que hicieron fue poner estas 400 personas con las 20 marcas se las mostraban y eso les daba un patrón de comportamiento cierto que era esto entonces cuando les dijeron respecto a la intensidad del recuerdo que era lo que usted más se acordaba cuáles eran las marcas de las cuales usted más se acordaba y entonces salieron Coca-Cola Singular y Ford cierto esto era antes de ver un programa de American Idol después de ver el programa American Idol lo que termina pasando es que estos personajes aumentan la recordación de la Coca-Cola aumentan la recordación de Singular pero pierde recordación Ford entonces imagínese cuando uno va y le dice al presidente de la compañía que usted se echó una campaña de nada más y nada menos que 26 millones de dólares y resulta que su marca perdió valor porque la gente en promedio no se acuerda se acuerda menos dada la campaña porque es tal la presencia de Coca-Cola y de Singular en el programa que desplaza completamente la otra y eso le pasa al cerebro las desplaza esta es la diferencia los sillones en los que están sentados los artistas con los jurados rojos ninguna de esas botellas que hay ahí dice Coca-Cola pero nadie ¿problemas técnicos? ¿aló? ¿ya lista? este sería un sabotaje que se hace el otro más algunos Y lo que termina pasando es lo que vimos ahora. Que usted termina desplazando las otras marcas. Entonces, a diferencia de Coca-Cola y de AT&T, de Singular, que era en ese momento cuando se hizo el estudio, ellos también ponían en el break de comerciales, comerciales de 30 segundos como Ford. Pero resulta que Ford no tenía nada dentro del programa con lo que la gente lo pudiera asociar en el momento en que estaban viendo el programa. Mientras que Singular era la compañía por la cual usted mandaba el mensaje de texto para participar, aparecía el loguito cada vez que el señor traía a su participante y en Coca-Cola, pues la presencia de Coca-Cola es brutal, que finalmente termina desplazando las otras marcas. El gran error de Ford. Entonces, a menos que usted como marca, si va a hacer un Product Placement, usted lo que tiene que hacer es que su marca tenga sentido dentro del programa en el que usted va a estar. Si no pasa eso, su marca pierde valor. Eso fue lo que pasó con este estudio y lo que demostró este personaje cuando hicieron este estudio en Biology. Y pues es una inversión de 26 millones de dólares. Aquí fue pérdidas. Y ahora esta que me parece campeona, aquí por favor agárrense, que esta es la campaña anti-tabaco en el planeta. Esta es una campaña en el planeta. ¿Cierto? Las imágenes pueden parecer un poco fuertes, pero para que se den cuenta la irracionalidad con la que actuamos. Si no, no debería necesitar radiografía y quimioterapia. Si mirar el cáncer de la boca en tus cigarrillos hace que te esté bien confortable, vea otra parte del pack. Quisiera es difícil. Este es el tipo de campañas que hay hoy en día en todo el planeta tratando de disminuir el consumo de cigarrillos. ¿Cierto? Estos son los paquetes de cigarrillos en Tailandia. Y entonces a usted, el señor que se los vende, le pregunta ¿Quiere el paquete con el del cáncer en el cuello o el del cáncer en el pie o el del cáncer en la boca? ¿Sí? Esto es en el Reino Unido. Más o menos el 60%, entre el 30 y el 60% del paquete de cigarrillos debe tener un aviso que diga algo en contra del consumo de cigarrillos. ¿Sí? Esto es parte de la campaña, digamos, antitabaco que hay en el mundo. ¿Fumar causa cáncer? Pero las cifras empiezan a indicar una cosa extraña y es que un tercio de los hombres adultos del mundo fuma. ¿Cierto? 15 mil millones de cigarrillos diarios y solo en Estados Unidos los costos en salud son alrededor de 167 billones. Eso es lo que le cuesta a Estados Unidos atender todos sus fumadores. Las cifras en Colombia salieron hace como dos semanas, salió un estudio de la Sergio y decía que hay más o menos 5 millones de fumadores en Colombia, alrededor de 18 mil millones de cigarrillos en el 2008 y solamente en Bogotá hay 400 muertos al año por causas relacionadas con el consumo de cigarrillos. Esta es la ley 1335 del 2009 en la que el gobierno colombiano toma la decisión de que en los paquetes de cigarrillos se deben expresar frases de advertencia y pictogramas. Esas mismas barbaridades que vimos ahorita, el del cáncer de alguna manera o que le diga que fumar mata. ¿Cierto? La pregunta que trata de responder este estudio es si la campaña y todas las advertencias que se han hecho contra el deseo de fumar han servido para algo porque los números de mercado están indicando una cosa completamente distinta y digamos que aquí cuando se entró a hacer la exploración pura y dura del cerebro lo que pasaba a la gente que se le mostraban esto es otra vez a usted lo conectan le ponen todos los el casco este que vieron con todos los terminales y le ponen una cosita y cada vez que usted siente ansiedad usted dispara la sorpresa es que cada vez que usted le empieza a pasar este tipo de publicidad anti-tabaco a las personas lo que termina estimulándose es una cosa que se llama el núcleo accumbens eso se conoce como el punto de la ansia esa es una parte del cerebro que cuando que es la que se dispara cuando hay ansiedades cuando hay adicciones es la de los jugadores la de todos los adictos a cualquier cosa ese digamos es su dolor de cabeza lo increíble ¿cierto? aquí es donde está lo absurdo y lo loco del comportamiento irracional es que cuando se estimula el núcleo lo que hace el cerebro es que le pide más ¿cierto? es como hace para disminuir la ansiedad denme más cigarrillo entonces la gran conclusión de este estudio era que todas las campañas que se han hecho en el mundo en los últimos 20, 25 años en contra del consumo de cigarrillos lo que han hecho es estimular el consumo de cigarrillos luego las tabacaleras han hecho un maravilloso negocio y además con la plática del Estado ¿cierto? y finalmente nuestro amigo el cocodrilo a que no se les olvide esto es importante a la hora de cada vez que ustedes estén tomando cada vez que se vaya a comer un semáforo acuérdese el cocodrilo ¿cierto? de por qué usted está tomando decisiones irracionales yo para terminar esta conferencia quisiera cerrar simplemente con este señor se llama Bruce Lee algunos deben saber quién es otros no tienen idea este señor era un artista marcial muy importante y su filosofía como artista marcial era ser como el agua y un poco lo traigo para cerrar la conferencia porque hoy en día estamos ante digamos una sociedad y ante un planeta que está cambiando a una velocidad y ustedes aquí se dan cuenta aquí es donde uno se da cuenta esto a la velocidad que va y un poco es o nos adaptamos o no somos capaces de convivir aquí ¿sí? entonces esto es un discurso de él antes de que se muriera y esa es la invitación para cerrar la conferencia es aprender a ser tan adaptativos como el agua es probablemente una de las mejores maneras en que la naturaleza nos tiene aquí hoy en día siendo profundamente adaptativos y eso a nivel organizacional a nivel individual a nivel familiar es clave y eso es lo que hace que hayan estos modelos de convivencia tan distintos y tan nuevos muchísimas gracias a todos y pues si hay preguntas muy bienvenidas la pregunta que hace el señor es que si se puede hacer neuromarketing sin conectarse hoy en día se están usando una cosa que se llama SST que es bueno lo que les mostré era las resonancias magnéticas que es digamos ese es tal vez el más costoso que hay hay otras herramientas que se llaman SST que lo que permiten es estos cascos que son como esta especie de cascos que lo que uno hace es observar las variaciones de voltaje de milivoltios en la superficie de la corteza y ahí uno sabe si está pasando algo y hay un ejemplo muy interesante que me lo encontré esta semana hay una compañía colombiana que está haciendo neuromarketing digamos no están haciendo neuromarketing ellos son precisos y lo que dicen es que están haciendo neurométricas porque lo que hacen es que le dan herramientas a las personas de mercadeo para que tomen decisiones de mercadeo pero el neurólogo que está haciendo las mediciones lo que está haciendo es neurométricas y hicieron un estudio y entre las cosas que encontraron era de marcas era que y era con este modelo de conexión superior en una muestra de N personas a todas las mujeres que les mostraron una marca de Axe que es la marca de sobrantes si lo han visto a ninguna mujer le gustó todas dijeron que no les gustaba pero al 100% de la muestra femenina se le disparó una cosa por allá detrás del cavernícola que representa ese tipo de comerciales y les parecía maravilloso y a todas se les estimulaba una zona que está directamente relacionada con el placer luego de dientes para afuera decían que no pero era clarísima la evidencia desde el punto de vista neurológico de que si les gustaba ahora como marca uno tendrá que preguntarse eso yo quiero yo quiero digamos generar ese 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 fenómeno en el mercado o me toca replantear digamos hay otro tipo de cosas que están haciendo y es hay dos compañías gringas que yo conozco que están haciendo mediciones digamos de cambios en la piel cambios en la respiración cambios en la piel eso se llama cambios galvánicos que es un poco como la electricidad si usted se tensiona o está relajado su nivel de conductividad cambia en la piel y eso uno lo puede medir pero los puristas digamos de las neurociencias dicen que eso no es pero yo creo que hay una mezcla como de todo ese tipo de cosas eso es como para responderte pero sí hay que estar conectado por algún lado eso es todavía no se ha resuelto de otra manera digamos ¿qué es lo que se debe hacer que se debe hacer como marca o como entidad o como organización para hacer que las personas hagan algo pero creo que creo que una pues una conclusión que saco yo de su charla es que no se sabe muy bien qué hacer para que las personas no hagan algo si es más o menos así la cosa o en realidad si se sabe qué hay que hacer para que las personas no hagan algo bueno o sea digamos cuando Coca-Cola quería vender Coca-Cola entonces ponía los sillones de Coca-Cola en American Idol pero entonces cuando se quería hacer que las personas no fumaran entonces no se sabe o sea se hacían cosas que en realidad no lograban el objetivo o sea hay cosas que en realidad sí logren el objetivo de hacer que las personas no hagan algo esa es una pregunta bien compleja yo pensaría que digamos con lo que yo he leído con lo que he estudiado es el caso de los cigarrillos yo estoy yo parto de la buena fe de los gobiernos en la campaña ¿cierto? pero el problema es que la campaña cuando uno la revisa con esta herramienta que esto no es más que una herramienta y eso es importante que lo tengan claro esto no es más que una herramienta la herramienta lo que está dando son otros resultados que no eran evidentes con las herramientas con las que se ha trabajado hasta ahora ¿sí? entonces tampoco tengo muy claro hasta donde una compañía como Coca-Cola pueda sentarse y decir yo estoy seguro que si hago esto voy a aumentar el consumo ¿cierto? ahora yo creo que hoy en día la mezcla de estas tres herramientas digamos como las presenté hoy es muy probable que empiecen a pasar cosas así lo que está pasando hoy en Hollywood ese es el corte de Obama que vieron lo que están haciendo por ejemplo una firma hace una película la película debe valer hoy en día una película puede valer desde no sé 50 millones de dólares hasta 500 millones de dólares ¿sí? como avatar lo que hacen hoy en día es le hacen un estudio desde cuáles son las partes de la película que más impactan a las personas y con eso construyen el tráiler y un buen tráiler que usted ponga antes de salir al mercado de la película le garantiza que usted recupera la inversión en las primeras semanas y eso es lo que están pasando hoy por eso es que es más común encontrarse unos muy buenos tráiler y unos huesos de película ¿sí? pero este tipo de herramientas ya se están usando para eso ¿cierto? eso es parte pero hasta ¿cómo decirle que a la gente que no? no sé la verdad ese pedazo todavía no sé hasta dónde se haya explorado ahí voy a hacer un pequeño aporte sobre ese tema que es sobre psiquiatría biológica lo que pasa es que esa disciplina no está vinculada a mercadeo es una disciplina de tipo científico médico donde tú utilizas la psiquiatría biológica para el control de una persona que tiene problemas de control de impulso entonces tú puedes utilizar inhibidores del sistema límbico para que la persona no actúe cuando se hace daño a sí misma en patologías de conducta eso es conductismo pero eso es una disciplina que está en un estadio de última generación está en procesos de investigación y de desarrollo pero ya se está aplicando y lo otro que tú puedes hacer son actividades de control social para contestar un poco lo que él dice pero no lo puedes hacer como vender Coca-Cola no puedes hacerlo al revés lo tienes que hacer es a nivel de políticas de educación o política pública pero no lo puedes hacer como una como puedes inducir a una persona a tomar Coca-Cola no puedes hacerlo digamos no hemos llegado a ese nivel de desarrollo de la ciencia de hacer que alguien pueda no hacer algo masivamente lo puedes hacer con grupos o con personas o con una persona a través de una terapia de conducta o a través de una droga que puedas controlar los sistemas límbicos de la persona era un pequeño aporte ok muchas gracias cuando te estaba yendo me estaba acordando hay una compañía en Estados Unidos que una de las cosas que hizo que obviamente raya en lo ilegal era que toda la música que había en el entorno repetía todo el tiempo no se lo lleve cómprelo no se lo robe cómprelo no se lo robe cómprelo las ventas aumentaron 18% los robos disminuyeron de tal disminuyeron un 54% ahora eso digamos eso ya son palabras mayores yo estoy más en la línea de lo que dice la doctora que es esto probablemente desde la política pública uno le puede decir a la sociedad no fume cierto pero desde el mercadeo yo todavía no lo veo ahí como tan así el componente visual del cerebro reptil que habló se relaciona en algo con los mensajes subliminales visuales ¿qué estás pensando en el mensaje o sea ¿qué son mensajes subliminales visuales en lo que estás pensando no es que el común de la gente ha escuchado eso digamos de que se camuflan imágenes dentro de otras imágenes que sean sugestivas y que tengan algún promocito comercial en publicidad visual hay una cosa que más allá de la respuesta precisa yo lo que elaboraría un poquito es miría por la línea de si el cerebro es una máquina de predecir cierto hay unos ejemplos muy interesantes en donde a usted le dicen hay un partido de baloncesto yo creo que ese video está en youtube yo me acuerdo hace mucho tiempo me presentaron el video en una conferencia y era un partido de baloncesto y a usted le dicen por favor siga el balón todo el tiempo y lo único que hace todos los que estábamos ahí era pilas donde está el balón todo el tiempo cierto se acabó el video y el tipo que estaba dando la conferencia dijo alguien vio el gorila y por allá un tipo levantó la mano y dijo yo vi el gorila y un gorila entonces volvió a poner el mismo video y efectivamente había un gorila que se atravesaba la cancha todo el tiempo pero el cerebro cuando usted le dice la atención debe estar enfocada en tal cosa lo que usted hace además por salud por salud mental porque uno eso es un procesamiento de información monstruoso usted lo que hace es que descarta la otra información y en realidad uno lo que hace es crea otros pedazos con la información visual que tiene a mí el tema digamos de lo este manejo de la publicidad desde lo subliminal yo creo que cuando una compañía se compromete con el público cierto tiene que ser desde la honestidad y usted cuando se lanza a hacer una campaña en donde ya hay una cosa subliminal probablemente usted ya está suestimando primero a la sociedad y les quiere meter los dedos en la boca eso es a mí me parece que eso es muy peligroso esos approaches son muy peligrosos eso es Hola yo tengo tres preguntas que pues de alguna forma son se residen a una que es el mismo impacto si supuestamente la inducción del pensamiento en las personas va mediante sus instintos animales pues como usted lo está diciendo desde la parte reptil porque hay una diferencia por ejemplo el impacto de las campañas presidenciales que tuvieron en el mercado pasado porque pues la campaña de Moku fue una campaña comercial de alguna forma y al mismo tiempo con la batalla contra la droga que es influir en la guerra o en influenciar a las personas a que no consuman droga y pues eso ya en mi trabajo yo trabajo en una empresa de servicios y yo también quiero saber cómo no generarle un impacto contrario a la hora de yo ofrecer mi servicio y que la gente se enamore de mi servicio o sea como pasó en las campañas presidenciales o como pasó en la pues la batalla contra la droga ¿qué puedo hacer para no generar ese impacto negativo en mi servicio que de por sí es incómodo para la gente? En este como en este en relación al tipo de campañas que se dan un poco en la misma línea de la pregunta que estaba diciendo allí el amigo de no vos trabajas en algo que tiene que decir no haga tal cosa yo me imagino que eso tiene que ver hasta con los papás porque uno todo el tiempo le dice a los chiquitos no que no haga que no haga que no haga y uno se queda ahí con la hay algunas cosas que muestran por ejemplo que las mujeres están menos expuestas al riesgo y mueren menos en accidentes que los hombres porque a las mujeres desde chiquitas digamos le repiten más el no haga que se va a hacer daño quieta quieta ahí eso no es para las niñas cierto entonces cuando uno encuentra hombres que se suben encima de un colchón en un carro cierto pensando que él va a ser capaz de tener el colchón ahí contra el viento y termina muerto debajo del colchón por obvias razones de física cierto el carro arranca y pues cualquier vientecito voltea el colchón y el tipo termina muerto debajo eso es más probable que le pase a un hombre que a una mujer yo no tengo muy claro en cómo explorar el no ¿se me entiende? yo creo que ahí todavía estamos en pañales y yo sigo insistiendo en la en un poco es como la teoría de lo que decía la doctora ahora es probablemente desde lo desde el estado el estado digamos probablemente es como el papá que dice no haga cierto no se cruce el semáforo no sé qué ahora hay ejemplos muy interesantes yo creo que uno de los y sin hacer campaña política nada que ver pero una de las yo me acuerdo de las cebras de Mocus cuando a uno se le pasaba el el tipo se pasaba en una cebra ahí brincando y se le atravesaba a uno en el carro y de alguna manera la cultura ciudadana empezó a cambiar y no era diciendo no era como un llamado a la atención era un poco como usted también es responsable de esto yo creo que cuando uno logra hacer una campaña en donde invita a la gente a ser partícipe a que usted también es parte de esta solución y no del problema de pronto puede ser por ahí es como los ejemplos que yo he visto por ahí claro yo creo que si usted probablemente y aquí me estoy refiriendo estrictamente a lo que yo hago con mi hija cada vez que le digo no me abren los ojos así entonces me ha tocado empezar a aprender en que tengo que negociar con ella y soy yo el que a mí es el que me toca ser creativo no a ella entonces probablemente cuando uno está en una compañía y a usted le toca hablarle a la sociedad pues la compañía es la que tiene que ser bien creativa de cómo invita a la sociedad el problema del tráfico en Bogotá el problema del tráfico no es más vías más carros menos carros más metros más no es si la gente no se come el semáforo si la gente le da espacio al otro es un tema de cómo convivimos es un tema de más de invitémonos a esto sería como un proceso de cooperación cierto que de restricción eso es como yo lo veo por ahí pues básicamente mi pregunta es se puede aplicar me imagino que esto va a votar resultados cuantitativos no es cierto aplicarlo a modelos prospectivos para generar como una especie de espina de pescado de pensamiento y utilizar eso no para una campaña específica sino como una gran base de datos que utilizarán los gerentes de mercado para desarrollar proyectos o planes estratégicos de mercadeo esa es una buena pregunta ayer estaba hablando con un neuro con un neurofisiólogo y una de las cosas que ellos están explorando es una de las propuestas que él hacía era que las compañías deberían probablemente empezar a pensar en tener un departamento de neuromarketing dentro de la compañía cierto porque eso le empieza a usted a dar una cantidad de información que en su largo plazo digamos estratégicamente pueda llegar a ser muy importante ahora eso está en contravío un poco con lo que está pasando en el planeta porque pues usted lo que pueda tercerizar lo terceriza entonces yo creo que puede digamos lo que puede llegar a estar empezando a pasar es como la posibilidad de que muchas de que empiecen a aparecer compañías que ofrezcan servicios de neurométricas que hagan las mediciones cierto y le entreguen esos resultados cuantitativos a las compañías y acompañen a la gente de mercadeo a hacer el proceso digamos de mercadeo para poder tomar decisiones a corto a mediano y a largo seguramente eso es como yo lo estoy viendo acuerdo completamente de acuerdo así es y si usted entra a internet y se pone en contacto con los gringos que están haciendo lo mismo es muy probable que uno pueda abrir la franquicia en Colombia exactamente sí porque y eso es una buena diferenciación cierto es hacer la parte la neurométrica como tal que es coger y sentar a la gente medirle la cabeza a un mundo de veces tomar una línea base un poco el mismo modelo cualitativo y con base en esa información usted digamos acumulable podría llegar a tomar decisiones que le están indicando algo cierto eso es sí de acuerdo y de hecho esos modelos prospectivos al final del día es como actuamos nosotros cuando yo hablaba de que el modelo de lo que dice es que el cerebro es una máquina de predicción es eso estamos tratando de predecir esto para donde va ¿alguien más? pues nada muchísimas gracias a todos otra vez y bueno para mí fue todo un placer estar aquí mil gracias muchas gracias César muy bien recuerden ahorita a las cinco y media de la tarde no sé si por aquí tenemos diseñadores web o por allá bueno yo creo que ya hay que ponerse las pilas con el HTML5 ¿no? los que todavía no saben qué significa eso pues bienvenidos a la charla que tenemos ahorita a las cinco y media de HTML5 para diseñadores y bueno lo mismo que dijimos esta mañana está en pilas con nuestros retos y esta noche tenemos el panel con las agencias de diseño interactivo ahí nos vemos gracias 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 Gracias.